El tema del amor, uno de los rasgos del carácter de Cristo, la Biblia lo llama el fruto del Espíritu Santo, no es sino el carácter de Cristo, fruto del Espíritu Santo, o sea no es algo que se añade, es algo que surge a consecuencia de tener el Espíritu Santo, surge en nosotros, pero uno tiene que hacerle el espacio para que surja, para que brote, tienes que hacer las condiciones para que ese fruto que está ahí se manifieste y entonces el fruto que queremos añadir a nuestra vida, el rasgo de carácter de Cristo que queremos añadir en este mes de septiembre es el rasgo del amor y casi siempre iniciamos este estudio a partir de un esbozo general y luego el estudio del término, que es lo que vamos a hacer hoy, hoy con que logremos hacer el estudio del término, o sea que significa la palabra y que implicaciones tiene, avanzamos muchísimo, muchísimo si logramos al menos eso. Empecemos, el tema de hoy es el amor según Dios y cuando uno lee eso del amor según Dios tiene que ir obligatoriamente a Primera de Corintios 13, cuando leamos Primera de Corintios 13, usted se va a dar cuenta que el amor según Dios no es el amor que su merced tiene, usted se va a dar cuenta que no es el amor que le están dando, pero si analiza un poco más se da cuenta que no es el amor que usted está dando tampoco y entonces como el amor que sería maravilloso y cómo hacer, dónde venden, usted va a decir dónde, dónde consigo amor de ese, pensando usted para que le den, pero la idea es recibir también de ese amor para dar, no, está ahí en nosotros, en el Espíritu Santo de Dios está, cómo poder manifestarlo en nuestras vidas es lo que vamos a aprender, porque mire el tipo de amor que Dios realmente llama amor, ahí en Primera de Corintios 13, el amor es sufrido, usted dice bueno ahí voy bien, esa sí la he cumplido, ¿cierto? es benigno, bueno ahí ya empieza a complicarse la cosa, el amor no tiene envidia, ya me escarrilé, no es actancioso, no se embanece, no hace nada de individuo, no busca lo suyo, no se irrita, sintió ese codazo que le dieron, no se irrita, la señora le dio el codazo al señor, usted mal geniado, ¿cierto? y entonces usted se lo vuelve y le dice no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, mire, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y lo más importante, el amor nunca deja de ser, ve que es curioso, pero las profecías se acabarán, se cerrarán las lenguas y la ciencia acabará, o sea, las manifestaciones del Espíritu son preciosas, las queremos, las buscamos, pero sabemos que son temporales, que cuando estemos en la presencia de Dios ya no habrá falta hablar en lengua, ni sanar enfermos, ni echar fuera demonios, ya quedaron por fuera los demonios, mientras que el amor, el carácter de Cristo permanecerá en nosotros, ah, ese amor, se parece al suyo, ese es el amor que usted tiene, es el amor que usted ha recibido y el que está dando, ese es, seamos honestos, si ese es el amor que usted recibe y el que usted da, todo lo espera, todo lo cree, soy bobo, acaso, acaso uno, no, a mí no me van a meter los dedos a la boca, no, ya me la hicieron dos veces, no, ¿cierto? ¿cierto? eso al capo no lo perran dos veces, no, 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 usted está cierto, tiene ahí su cosa de que no se va a dejar, ¿cierto? no, no, es ese, es el amor, ¿cierto? entonces, ¿por qué la Biblia habla de esa calidad, de ese tipo de amor? hagamos lo que siempre hacemos, empecemos por donde siempre empezamos, empezamos por el diccionario de términos de plenitud de vida, ¿cierto? y vamos a nuestro diccionario de plenitud de vida a mirar, a hacer el análisis de términos. amor en griego, porque primera de Corintios 13 está en el Nuevo Testamento y Gálatas 5, de donde está el fruto del Espíritu Santo, que es, la primera es, amor precisamente, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza, ya casi acabamos, si no con todos los atributos, por lo menos con el año, pero ya casi acabamos, entonces, y ahí, en esa lista, está en Gálatas, que es el Nuevo Testamento, escrito en qué idioma, en griego, y la descripción en primera de Corintios 13, está en el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma está? en griego también, en griego, hay cuatro formas, términos distintos, cuatro palabras, cuatro términos para hablar de amor, en español no, en español por eso tenemos tanto lío y por eso se ha degradado tanto el término, la palabra se ha degradado, porque tenemos una palabra, lo que usted siente por su mamá, eso se llama en español amor, espero, ¿no? se llama amor, lo que siente por su esposa se llama amor, amor, y sin embargo lo que siente por su esposa debe ser muy diferente de lo que siente por su mamá, lo que siente por sus hijos se llama amor, y lo que siente por su equipo del alma se llama amor, y usted ama su carro, y ama las motos, y ama levantarse tarde, y ama las empanadas con ají, y ama el bocadillo con queso, y ama a su mamá, y ama el bocadillo con queso, y ama a Dios, y ama el bocadillo con queso, si usted hace una ley de transitividad matemática, su Dios es el bocadillo con queso, ¿te das cuenta cómo se complica la vida por el hecho de que hay un término sobregastado, demasiado genérico, demasiado amplio, no es así en griego, en griego dependiendo de cómo es la característica de ese sentimiento, o de esa conexión, tiene un término diferente, que bueno, y hay estos cuatro, eros, fileo, estorje, y ágape, cuatro términos distintos para que aprendamos a hacer nosotros la diferenciación, como en español no lo hay, y en griego sí, vamos a aprender un poquitico de griego, vamos a aprender a amar al estilo griego, o por lo menos entendiendo los términos, el primero de todos ellos, eros, ese sí sabemos qué tipo de amor es, y generalmente en nuestra cultura es el término que se utiliza, se le da amor el término eros, el hecho de tener una relación sexual lo llaman hacer el amor, porque es el término que se le da, el valor que se le da a la palabra amor el 90 y pico por ciento de las veces tiene que ver simplemente con este amor eros, es curioso que se diga hacer el amor el hecho de tener una relación sexual, porque cuando una persona entonces viola a otra y la mata, le hizo el amor y la mató. Porque te das cuenta que es un gasto impresionante del término, un abuso del término, entonces el término eros se refiere al amor sexual o amor apasionado, cuando eros es utilizado como nombre propio, se refería al dios griego del amor, por eso viene ese término eros. Le advierto, en la Biblia en ninguna parte aparece el término eros. Ahora, la Biblia en varias ocasiones habla del amor sexual, curiosamente más que todo en el Antiguo Censamento hay un libro entero dedicado al amor de la pareja que es el libro El Cantar de los Cantares, la Biblia habla y exalta el amor de la pareja. Le voy a hablar algo sobre el amor eros, venimos de fábrica con capacidad de sentir eso, de fábrica, eso usted no llega a hacer un curso ni nada de eso, tengo que hacer un montón de experiencias y uno tiene que tener experiencia antes de quién dijo, quién dijo, quién dijo, eso viene en uno. O cuántas clases le dieron al perrito o al gato de su casa y usted lo ve, déjelo por ahí para que vea, pues échele agua, échele agua, ¿sí? Nadie le enseñó, eso viene en uno, tenemos esa capacidad natural para sentir amor eros, es amor apasionado, amor instintivo, un amor casi, podemos decir, visceral, a nivel de nuestra condición humana básica, casi animal, es esa sensación, ese apego, esa necesidad de procrear, esa necesidad de aparearse, en serio, viene en nosotros, viene de fábrica y cuando se habla de ese impulso de aparearse, entonces ahí se ve la diferencia, es de donde viene el término erótico, esos impulsos básicos humanos. El otro término, es el término fileo, atención, en ese término voy a hacer una pequeña aclaración porque a todos los que estudiamos el seminario o hemos estudiado el término, en otras épocas nos decían que había solamente tres palabras para amor que eran eros, filios y ágape, pero no, realmente hay un término más que aparece, lo voy a estudiar a continuación, fileo no se refiere únicamente al amor filial de familiares, de amigos, fileo es un término más amplio, se refiere a todo aquello con lo que tienes una conexión emocional, tienes una afiliación emocional, fileo, de ahí viene a filiar, de que estás filio, acercado, afiliado a algo, tener un interés especial, escuche, en alguien o algo, se nos había enseñado que fileo era simplemente en alguien, no, tú tienes también una afiliación hacia cosas, sientes eso, amo mi perro, amo mi auto, amo levantarme tarde, amo a Colombia, amo mi selección, amo un montón de cosas, esas cosas también es, ese término que usaría en griego sería el término fileo, y también amo a mis amigos, amo a mis hermanos, amo a mi familia, tener afecto por algo, gustar de algo a alguien, considerar a alguien como un amigo, el término que se utilizaría para eso es fileo, no eros, en ese tipo de afecto no es eros, sería fileo, se refiere a un fuerte agrado o una fuerte amistad, mira, implica una conexión emocional fuerte o amistad profunda, una, con lo que tienes conexión emocional, sin el componente erótico es fileo, está bien, algo que le gusta, a todos nos gusta algo distinto, una afición, un hobby, algo que, yo, yo, en español diría, yo amo las motos, ¿cierto? y muchos saben que sí, y varios también aquí amamos las motos, pero, pero, el término correcto en griego sería, fileo las motos, o sea, no las amo eróticamente, aunque ayer me dijo, pero se le monta una, sí, sí, pero no es eróticamente, o sea, la uso para conducirla, entonces no es, no es fileo, me siento afiliado a Christian Bikers, a un grupo, por eso viene esa afiliación, ¿me entiende? ¿qué te gusta? ¿a ti qué te afilea? cuéntame, alguien que me cuente, ¿qué le afilea? ¿qué le gusta así? hacer a alguien, a ver, cuénteme, ¿qué? ¿qué te gusta? Ah, le gusta el tiempo de spa, cuando le hacen un masaje, cuando le hacen algún tratamiento, y no es la única, ¿cierto? a muchos nos gusta también, muy bueno, una buena afiliación, y tú podrías decir, es que yo amo el tiempo de spa, pero, en español, entonces, yo amo el spa, amo a Dios, amo a mis hijos, no, qué bonito que en griego, puedes especificar, gracias por ese ejemplo, ¿vamos bien hasta ahí? ¿cierto? Ahora, el tipo de fileo, con el que tiene un vínculo emocional fuerte, que se refiere a la relación familiar entre personas, es el término estorge, ese sí ya no es para cosas, ese sí ya no es para el spa, no es para las motos, no es para el equipo, ese es exclusivamente un fileo, pero entre personas, con las que hay familiaridad, se llama estorge, y por qué metí ese término, si cuando le enseñaron a usted esta clase, y estaba estudiando en el seminario, solo le enseñaron tres palabras, y yo metí las cuatro, por dármelas de que sé mucho, no mentiras, para descrestarlo, no, es que de verdad aparece una vez, aparece en Romanos 12.10, dice, amados los unos a los otros, con amor fraternal, este amor fraternal, que escribe Pablo Romano, es filostorgos, y filostorgos es filio, más estorge, y se refiere, el mismo versículo lo define, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, se refiere a esa preferencia, que sientes por algunas personas, por el hecho de que hay un vínculo familiar, mire, el amor y el afecto, que ocurre naturalmente, entre padres e hijos, o entre hermanos, y entre marido y esposas, en un buen matrimonio, que debería existir, ese amor, debe existir también el eros, en la relación de pareja, debe o no debe existir, debe existir, en la isla no aparece como eros, aparece con el término hebreo, más que todo en el antiguo testamento, pero debe existir, yo creo que bonito, que también haya, un fileo, genérico, con la pareja, que tú digas, yo, me siento atraído, carnalmente por mi esposa, o, si usted es una mujer, pues por mi esposo, cierto, que se sienta sexualmente atraído, deseoso de aparearte, deseoso de tener intimidad, maravilloso, gloria a Dios, ¿quién dice amén? Ninguno, pero bueno, de bien, tan sobrados, ustedes del lote, bueno, qué bueno que lo haya, también debería haber un fileo, o sea, también decir, no solamente por la necesidad de intimidad, sino, me fascina hablar con ella, me fascina tomarme un café, me fascina salir, es mi amiga, ahí hay esa, esa filialidad, sería mi hobby, cuál es su hobby, mi hobby es pasar tiempo con mi esposa, ah, bueno, y que haya ojalá también un estorje, el estorje es preferencia o favoritismo, ese favoritismo que no tiene la gente porque hay un vínculo, inclusive así no tenga muy buena relación, el hermano mayor se la monta al pequeñito todo el tiempo, le hace bullying en la casa todo el tiempo, al más pequeño, todo el tiempo se lo hace, pero que venga otro a pegarle, no, a él le pego solamente yo, si, tiene esa exclusividad, la esposa odia al tipo, odia al marido, es que me metí a un río, señor, Dios mío, te lo llevas o te lo mando, señor, padre, señor, ilumínalo o elimínalo, señor, yo no lo soporto más, pero que se meta alguien con él, para que vea, usted la viera como una fiela y sale, no, no, a él solamente le amargo la vida yo, nadie más, él es, con él es que yo me entretengo haciendo pedacitos de esa vida, nadie más, consígase usted aquí a molestar, si, entiende, como que hay esa exclusividad, recientemente, perdón que comente un poquito de intimidad, pero me impactó esto, charlando con mi esposa me contaba que, solo tres personas en la vida a ella, le cuesta trabajo superar, cierto rechazo, o sea, le ha costado trabajo perdonar, y cuando me contó quiénes eran, son una persona que actuó mal contra el papá de ella, otra persona que actuó mal contra mí, y alguien que actuó mal contra las niñas, son las tres personas que a ella le cuesta trabajo, perdón, yo sé que en últimas ella la perdona, el corazón de ella no es capaz de tener resentimiento, me ha perdonado a mí, tanto que friego y me ha perdonado, entonces ella, pero me llamó la atención, que todo tenía que ver con aquello que tocó lo suyo, sus cercanos, esa preferencia, ese, es un tipo de fileo, un tipo de amor, que se llama fileo, pero en particular se llama estorge, que tiene que ver el vínculo entre personas, porque el fileo general, también se refiere a agrado por cosas y actividades, ya entendiste el segundo término, que sería como fileo y estorge, lo entendieron, vamos bien de griego, o están griegos, van bien, el siguiente es el tipo de amor que en griego se llama ágape, no es simplemente un impulso generado por sensaciones, no, o sea, en ese amor ágape no hay un biorritmo, no hay altos, no hay picos y bajos, no tiene que ver con tu estado emocional, o con tu estado de ánimo, ni mucho menos con tu estado hormonal, es un ejercicio de la voluntad, he decidido amar, una decisión deliberada por hacer lo que beneficia a otra persona, Dios nos amó cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, no por lo que hicimos, decidió amarnos, ¿qué hemos hecho nosotros para Dios? Nada, molestar, ¿cierto? Enojarlo, pero Él decidió amarnos, decidió entregar a su Hijo por nosotros, se relaciona con la obediencia y el compromiso, y no necesariamente con el sentimiento y la emoción, para poder explicar el amor ágape, me inventé un cuadrito, y estoy orgulloso de mi cuadrito, santamente orgulloso, que nos va a ayudar a entender un poquitico los tipos de amor, o los términos como los utiliza el griego para entender, cuando hablemos de amor, de qué estamos hablando, ¿cierto? porque había más de uno diciendo, uy ya septiembre, y septiembre van a hablar del amor, y si está soltero, soltera hace mucho rato, no, de septiembre no pasa, septiembre deja ser mi, en septiembre el corono, porque el pastor echando vaina, eso si alguno sale, o alguna sale, no, no, no es solamente ese tipo de amor, aunque ojalá pase, no, ojalá pase, y ojalá usted se mueva así, no me va a tocar empezar así, yo les he amenazado a los jóvenes, que voy a hacer un día esto, si no les veo que avanzan en organizarse, en crear relaciones y hogares nuevos, yo voy a tomarme el derecho, de hacer yo las conexiones, si porque si ellos no hacen nada, voy a usar el método telenovela venezolana, es muy fácil ese método, mire usted con usted, usted con usted, usted con usted, usted con usted, cuadro los que pueda, y los que sobran los mato, o los meto a la cárcel, o los vuelvo locos, así en las telenovelas venezolanas, si cuadran los que pueden, y los que sobran los matan, o los vuelven locos, o los meten a la cárcel, si me entienden, así que le rinde más, que cuadre con alguien, pero vamos a aprender entonces realmente, que es amor, y que la Biblia habla de amor, y que, y porque la Biblia quiere, enseñarme a mí, que como el Espíritu Santo, produzca en nosotros, un fruto que se llama amor, que me identifica con Cristo, entonces tenemos ahora los tres, los cuatro términos en tres categorías, un amoreros, y ya lo expliqué, un amor filio, que tiene una subcategoría, que es estorje, correcto, y el amor que se llama ágape, usted lo va a entender de esta manera, esto nos va a ayudar, le doy gracias a Dios, por eso que nos ayuda a entender, entendamos a eros como el amar con tu cuerpo, con tu carne, y no está mal, es natural, en ti, entendamos el filio o el estorje, como el amar con el alma, y entendamos el ágape, como el amor en la dimensión del Espíritu, ¿ya? Bueno, como ya usted me aceptó esta premisa, entonces tú vas a ver ahorita las características, entonces, el eros, se basa en sensaciones, porque es instintivo, el amor eros, es el amor de lo que, me haces sentir, me siento atraído, es un impulso casi químico, son las hormonas, y las feromonas, y todos esos componentes químicos, que te atraen, y no solamente a ti, a los perros, a los gatos, a los pericos, a los animalitos, está muy en nuestro lado animal, ese tipo de amor, ese tipo de amor, que está enfocado en eso, en las sensaciones, en que es que yo siento, es que me apasiona, es que me haces temblar, que me haces vibrar, que me haces tocar el cielo, y volver a bajar, y todo, me haces, esas sensaciones, todo eso, uno sabe si está hablando de la novia de una montaña rusa, pero está en eso, ¿cierto? Todo está en torno a las sensaciones, ese es el amor eros, si hubiese una música, para definirlo, yo diría pues, el reggaetón, ahí está, el del amor eros, es que me siento esto, y aquello, y me vibras, y me haces, y me untas, y me sacudes, y me lavas, bueno, todo ese montón de cosas, eso es, este cosa, ahora, el amor filio, más que en las sensaciones, se basa entonces, en las emociones, porque es del alma, y en el alma están las emociones, el amor filio, es ese, es ese que, que es que me gusta, es que me agrada, es que sueño, es que pienso, es que te comparo, eres como aquello, eres como esto otro, o te amo, y te valoro, ese tipo de cosas así, que tienen que ver con el alma, ambas cosas, lo llamamos sentimientos, como nosotros nacemos, con cuerpo y alma, atención, debemos ser cuerpo y alma, y espíritu, pero los seres humanos, por naturaleza, vivimos con el espíritu, nacemos con el espíritu muerto, ¿recuerdas? Que eso lo estudiamos ya, que es cuando, recibimos la palabra, recibimos a Cristo, que nuestro espíritu cobra vida, y por eso tenemos vida eterna, porque de esos tres, lo único que hay eterno en nosotros, es el espíritu, entonces cuando nuestro espíritu cobra vida, ahora empezamos a tener vida eterna, antes, estábamos en los dos primeros elementos, que no son eternos, sino temporales, por tener alma y cuerpo, solamente vivíamos en lo temporal, el espíritu, es el que nos permite, ahora tener vida eterna, el ocuparse de la carne, es muerte, pero del ocuparse del espíritu es vida, en Cristo Jesús, entonces, hasta aquí nosotros hemos sabido, su merced lindo se ha movido hasta acá, y ha sido un gran, muy amoroso, lo felicito, pero en estos niveles, en estos niveles, ¿correcto? Usted ha sabido, tener atracción, y responder a la atracción, y tener sensaciones, ¿cierto? ha sabido tener, y también, a nivel de sentimientos, ha aprendido a querer cosas, y a querer personas, en el nivel de su alma, a nivel de emociones, por eso, la humanidad considera, que el amor, es un sentimiento, porque es el único que conocen, el del cuerpo, y el del alma, entonces, por eso, para ellos, es el amor, el sentimiento, y por ser un sentimiento, que depende, de las hormonas, o de tu condición animal, biológica, entonces, es variable, a su merced, mi querido compañero, esposo, a su merced, hay días que lo quieren más, y días que lo quieren menos, así no haga nada, o sea, no tiene que ver con usted, así usted se porta igualito, hay días que lo quieren más, está ovulando, lo quiere más, lo ve más bonito, está en el síndrome premenstrual, lo ve horrible, lo odia, y usted no hizo nada, tiene que ver con la parte hormonal, también a usted mismo, en su condición hormonal, tu condición hormonal de vida, va a ser que veas más o menos atractiva, a tu pareja, esto va a ser, entonces, es muy variable, este amor, es un amor, meramente de, casi de animal, procrear y punto, copular, aparearse, es un amor insuficiente, para establecer relaciones, que dignifiquen, que duren, que construyan algo eterno, no, por eso, tu perrito va ahí, preñando a cuanta, perrita del vecindario se deje, y es, y es natural para él, ahora, este otro, también depende de tus emociones, y las emociones, también son eternas, no son variables, son sumamente variables, cierto, ganó su equipo favorito, usted ese día ve a su esposa divina, golearon a su equipo, usted la ve como más fea, está como desarreglada mija hoy, ese tipo, la parte emocional, le fue bien, usted está feliz, eufórico, entonces, por eso, por haber conocido solo el amor, a nivel de sentimiento, por eso, como dice la canción, porque la, para esto sería, la música adecuada sería el reggaetón, para esto, la música adecuada sería la música de plancha, ese amor romántico, es cierto, y como dice una de esas canciones, por eso, el amor acaba, porque hasta ahora, se conoce el amor como sentimiento, no más, hay una dimensión, que es el amor espiritual, pero para tener amor espiritual, hace falta tener espíritu, tener el espíritu vivo, y el espíritu está vivo, cuando recibes el espíritu santo de Dios, cuando tiene el espíritu santo de Dios, puede disfrutar de otra dimensión mayor, sin eliminar estas, que te son naturales, y que te son necesarias, sino llegando a la perfección, completando un teclado que se llama, el amor espiritual, amor ágape, que no tiene nada que ver, con las sensaciones, y las emociones, sino, con las convicciones, no solo con las sensaciones, y las emociones, sino con las convicciones, ¿está claro? tiene que ver, es más con tu fe, con lo que tú crees, y eso no es tan variable, a veces, tú dudas de lo que crees, pero generalmente, tus creencias, son permanentes, por eso, no es un sentimiento, sino es una decisión, aquí está la respuesta, a muchas preguntas, el amor es un sentimiento, o es una decisión, entonces, el amor, eros y filio, es un sentimiento, pero el amor ágape, es una decisión, luego el amor en conjunto, es sentimientos, y decisiones, la perfección del amor, es cuando no dependes, de los sentimientos, ni de las hormonas, sino depende, de tus convicciones, de lo que crees, y lo que has dicho, hacia qué se orienta cada uno, mira, este amor, este amor, se está orientado, en mí, en lo que yo siento, en que me excitas, en que me atraes, en que me apasionas, en que me haces sentir, estoy enfocado en mí, no puedo vivir sin ti, te necesito, tengo ganas de ti, hoy te uso, yo, 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 yo necesito, entonces, basado en mi necesidad, estoy enfocado, en que tú eres la persona, que a mí me hace sentir, me hace vibrar, a mí, está enfocado en mí, el amor, filio, o del alma, está enfocado en la relación, tan lindo, están enamorados del amor, cierto, esa relación, hay que cuidar esa relación, entonces, hay celo en esa relación, de que no se meta a otro, de que no nos dañen esto tan bonito que tenemos, eso tan lindo que tenemos, nuestro mundo, nuestro paraíso, más allá del arco iris, el no sé qué, ese mundo, esa relación maravillosa y romántica que yo tengo, con una persona, ese mundito, quiere defender, ahora, estos dos tipos de amores, no son el que dice 1 Corintios 13, porque dice que no hace nada indebido, yo pregunto, ¿el Eros no hace nada indebido? Si, el Eros, todo el tiempo nos está diciendo que hagamos cosas indebidas, yo le pregunto, el filio, el amor del alma, el enamoramiento, no guarda rencor, no siente envidia, no siente celo, al contrario, si, entonces, indudablemente, 1 Corintios 13, nos está hablando de este otro nivel del amor, que no piensa en mí, ni piensa en la relación, sino está enfocado en la otra persona, yo no soy, ni lo que tenemos, eres tú, ahí sí es, no soy yo, eres tú, el enfoque, es en la otra persona, es el tipo de amor que dice, escúchame, esto que voy a hacer, a ver, voy a explicarle, con un ejemplo personal, para no molestar a nadie, a mí, a mí, en mi sentimiento posesivo, como macho alfa, de una manada, en la que, es fácil ser el macho alfa, porque soy el único macho, y sobre todo, soy el macho alfa, cuando la hembra alfa, está de viaje, a mí, como jefe de manada, por mi instinto, me conviene, que a mi rugido, se me agrupe la manada, y estoy, como el golira dominante, mirando que nadie, se aleje demasiado, de mi dominio, como gorila dominante, han visto esos, esos, National Geographic, Discovery, ¿sí? Bueno, entonces, saben, animal planet, ¿cierto? Está uno ahí, como dominando, como macho dominante, a nivel instintivo, yo quiero tener mi manada, junta o no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a mí me hace sentir bien, me hace sentir el rey, me hace sentir poderoso, me hace sentir autoridad, me hace sentir dominante, pero, como no es solo ese, el afecto que siento, por mi núcleo, por mi manada, también tengo ese filio, ese sentimiento, emocional por ellas, también me hace sentir muy feliz, cuando está la familia junta, están las niñas ahí, está mi esposa, de la foto, juntos, hermoso, entonces, yo puedo tener la tendencia, de, quedarme hasta aquí, a nivel de sentimiento, y a nivel de sentimiento, decir, no, para mí es muy doloroso, que se rompa la manada, que se vayan mis hijas, y entonces, voy a impedir que lo hagan, y voy a tenerlas, aquí apegadas a mí, y voy a enseñar a mis hijos, a depender de mí, a no experimentar, a no viajar, voy a criarlos, para tenerlos ahí cerquita, y voy a hacer que, si inclusive se casan, les voy advirtiendo, si se porta mal, regrese, que aquí está su cuarto, no le aguante a ese tipo, no le aguante a ese, porque yo animalmente, y emocionalmente, yo quiero tenerlos cerca, pero cuando uno llega a tener, el Espíritu Santo de Dios, entonces llega un nivel de amor, que dice, si pero por el bien de ellas, a pesar de que yo quiero, sentirme, el Rey, a pesar de que, es muy bonito, lo que tenemos aquí los cuatro, que les vaya bien en Bogotá, mis hijas queridas, a estudiar su carrera, y a prepararse, para formar un hogar, y para hacer una vida, y para ser victoriosas, a mí me conviene eso, en qué me conviene, dígame, económicamente, no me conviene, emocionalmente me conviene, a mí en qué me conviene, pegarme las lloradas, que me pego, cuando bajo al cuarto, de ellas abro la puerta, y solo hay cajas, al principio, se me olvidaba, que habían ido, y bajaba a decirles algo, y ya diría, es que ya, 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 ya se fue, se me van a entender, yo no gano, pero es este tipo de amor, el que es sano, el que es bonito, el que es, decisiones basadas, en las convicciones, pensando en la otra persona, en la que uno dice, si mis amores, que bueno, vamos para adelante, ustedes son capaces, oramos por ustedes, nos avisan que necesitan, y un día se van a casar, y el día que se casen, como la bendición judía, Dios las lleve, mis niñas, Dios las bendiga, que les vaya muy bien, que posean las puertas, de sus enemigos, que sean madres de millares, que sean miedos, chao, 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 el cuentico de que, mija, aquí queda su cuarto, y si algún día, el guache se le dice, se viene para acá, no, 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 si algún día tienes un problema con tu esposo, pues lo solucionas, mija, porque aquí no pueden volver, de visita, ese es este tipo de amor, mira, que este otro nivel, para que nacemos con capacidad de sentir, ese tipo de nivel de amor, te hace daño, y le hace daño a los que te rodean, y es el único que tienes de fábrica, y te hace daño, te mata, te hiere, te lastima, rompe tu corazón y el de otros, no te deja avanzar, te esclaviza, la única opción es llegar a este nivel, pero ese nivel no viene de fábrica, ese nivel viene del Espíritu Santo de Dios, perdón que recibimos cuando recibimos a Cristo, y cuando nos ajustamos a su palabra, y el Espíritu Santo nos llena, y ahora como fruto, sale de nosotros ese tipo de amor, que es el amor ágape, el amor espiritual, y entonces puede darles a tus hijos un amor, ni Eros, ni Filio, si no puedes amar con amor ágape a tus hijos, puedes amar con amor ágape a tu iglesia, puedes amar con amor ágape a una persona que amas en tu iglesia, ah, pero si lo amas Eros pensando en mí, yo quiero tener más gente, para ser un pastor muy importante, y muy reconocido, y muy poderoso, y tener más ingresos, además, en el alma, además es mi amigo, lo estimo, y me siento bien, y me hace favores, y me colaboro mucho, tenemos ahí una filialidad, pero hermano querido, tu amistad conmigo, ha hecho daño al punto que tú, te veo que te estás enfriando espiritualmente, tal vez te conviene, irte para otra iglesia, tal vez te conviene, ir a esa donde estabas antes, donde dabas más fruto, tal vez te conviene ir a, donde desarrolles tu ministerio, eso es raro, eso parece desamor, yo te digo, no, supieras, eso es un amor de alto nivel, eso es capaz de pensar, no en el bien de uno, sino en lo que le conviene a la otra persona, así a uno no le convenga, y solo cuando amas de esa manera, eres libre, es el único amor que por pensar en la otra persona, le da libertad a las relaciones, le da la libertad a las otras personas, no estás asustado, si es cuando se acabará, porque es que como es espiritual, no se acaba, esto si, depende de tus hormonas, y depende de tus sentimientos, esto depende de tus convicciones, y de tus decisiones, que lindo ese amor, cierto, que bonito este nivel, al único que debemos llegar, ahora, para definirlo de alguna manera, es obedecer a Dios en favor de otra persona, procurando la bendición y su beneficio a largo plazo, es ese amor el que puede, pensar en lo que a una persona le conviene, es ese amor que no depende de que, ay no, pastor, es que ya, se nos acabó el amor, es normal, entonces que amor tenían, seguramente Eros, y ese se acaba, se acaba, ah, seguramente era filial, y ese se acaba, porque es del alma, y el alma también es mortal, el alma que pecare, esa morirá, luego el alma es mortal, ah, pero si están unidos, en obediencia y en convicciones, basado en sus decisiones, hombre, se les acabó el amor, pero le sigue creando matrimonio, hasta que se mueran, entonces, que opciones tenemos, todo el mundo dice, ah, pues, acabemos el matrimonio, yo le digo, no, matrimonio tienes hasta que te mueras, la opción que tienes es, haz que de algún lado salga amor, porque si no te va a tocar vivir el resto de la vida, al lado de una persona que no amas, y entonces, ¿verdad? ¿ese tamaño es la cosa? ¿me toca quedarme hasta que se muera? sí, o apresurar ese procedimiento de la muerte, no estoy dándole idea, ¿no? ahora si lo hace, hágalo bien hecho, no me dé también problemas después, es lo que la Biblia enseña, pero ¿por qué esos matrimonios de la iglesia, se acaban y a uno, ah, pues sí, porque no eran del espíritu, y estaban en la iglesia, sí, ahora les voy a explicar por qué, mire, este tipo de amor, es el que puede pedirnos, el Señor cuando nos dice, esta es la razón por la cual Dios puede ordenar, que amemos a nuestros enemigos, cuando Dios nos dice, que amemos a nuestros enemigos, ¿nos está pidiendo que tengamos sexo con ellos? afortunadamente no, ¿nos está pidiendo que los prefiramos, con amor filial, por sobre otras personas, a los enemigos? ¿nos está pidiendo, que tengamos buenos sentimientos, para con los enemigos? no, nos está pidiendo tener una actitud amorosa hacia ellos, o sea, ser instrumentos para que el plan de Dios, se cumpla con ellos, actuar como Dios quiere, que actúe con ellos, si no existiera el amor ágape, Dios no tendría sentido, que nos pidiera que amáramos a nuestros enemigos, en los otros tipos de amor, no tiene sentido, que importante es que tú decidas, ser lleno del Espíritu Santo, y amar a este nivel, entre otras cosas, ese es el amor que Dios nos da, que ganó Dios, con entregar a su Hijo, para Él, para Él que ganó, con hacernos, con hacernos este mundo, y nosotros, como que nos dé el favor, cada vez que tenemos un culto, como que le apuntamos, me debe otro culto, Señor, ya le llevan, ahí está aumentándole la cuenta, como si Dios nos debiera algo, Él no gana, no gana nada, con la relación con nosotros, es una relación ágape, porque está pensando, es en nosotros, está basada en sus convicciones, y decisiones, Él decidió amarnos, ahora, yo te voy a decir algo, espero que no te haga daño, lo que te voy a decir, pero es verdad, Dios te ama igual, cuando te portaste bien, y cuando te portaste mal, Dios te ama igual, ah, portarte mal, te va a traer consecuencias, y Dios en su amor, va a ver como las consecuencias, te golpean, y te va a ayudar a sobar, después de las competencias, las consecuencias te alcancen, pero el amor que siente por ti, es el mismo, o no, siente el mismo amor, no puedes hacer algo, escúchame, esto es complicado, pero entiéndelo, no puedes hacer algo, para que Dios te ame más, pero tampoco puedes hacer cosas, por las que Dios te ame menos, porque Él no te ama, en virtud a sus hormonas, o en virtud a sus sentimientos, o emociones, Dios decidió, amarte, te ama en virtud a sus convicciones, afortunadamente es así, porque si no fuera así, si dependiera de nuestros merecimientos, estaríamos fregados, ahora, no es solamente el tipo de amor, que Él nos da ese tipo de amor, el amor que Él espera recibir de nosotros, es el mismo, Dios quiere ser amado, con un amor ágape, a ver, hay muchas personas en las iglesias, amando a Dios, en su carne, o en su alma, una relación almática con Dios, ¿qué es? amo a Dios, pensando en quién, en mí, por lo que me hace sentir, y no, yo fui, eso siento, y me dio un escalofrío, y luego un corrientazo, y luego me dio una cosa, y un cutucutu, y una cosa, y me caí, y metí un temblado, sí, tremendo, lo sentí, es que me siento tan bien, yo en la iglesia, yo me siento tan tranquilo, y me fascina la música, porque yo me siento tan, y me siento, y canté una canción, me hace sentir, Dios me ama, me escogiste, me llamaste, me das, me das, me das, señor, y tú eres, y me haces cosquillas, y me besas, y me rascas, y un montón de cosas, que ahora la música, le pone a Dios, en una relación así, basada en sensaciones, y basado en mí, otros, un poquitico más allá, aman el mundo cristiano, aman la vida cristiana, la música cristiana, el estudio, el grupo, la iglesia, la relación que tienen con Dios, pensando en la relación, y los sentimientos, y las emociones, me siento una mejor persona, algo así como, alguien escribe en esa frase, disque romántica, que es, no sé si te amo a ti, o amo a la persona que soy, cuando estoy contigo, que bonito, de todas maneras, sigue pensando en él, todo el tiempo, usted me hace a mí, una persona mejor, si, es un elogio para la persona, pero sigue pensando en él, es este tipo de amor, y no, Dios no quiere ser amado, con este tipo de amor, de animalito, ni de animalito dulce, Dios quiere ser amado, con el tipo de amor que él da, por eso él busca adoradores, que la adoren, en espíritu, y verdad, que tu canción, no está pensando en, lo bonito que es cuando cantamos juntos, o lo bien que me hace sentir cuando canto, sino que, mi adoración a Dios, es pensando en que, que a él le guste, señor, que a ti te guste esta adoración, que te agrade, estoy pensando en ti, y que no depende, si me fue bien o mal en el trabajo hoy, porque no depende de mis emociones, sino de mis convicciones, yo vengo al señor, entras por su puerta, con oración de gracias, por sus actos, con alabanza, alabas, le bendecís su nombre, es una convicción, no dice, hacer esto, tales y tales días del mes, o si, no, 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 no tiene que ser el biorritmo, para saber si alabas, no tiene que impulsarme, ni comecerme, ni tener recreacionistas, que te hagan, alabar a Dios, y donde están las hermanas, y donde están los hermanos, y hágale, no, 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 que es fruto de que te coaccionaron en la piñata, y te coaccionaron tanto, que te metieron en el puente, cuando te diste cuenta, hiciste ahí los aeróbicos espirituales, y no supiste a que horas, ay, pero me sentí tan bien, y se veía tan bonita la iglesia, disculpa, por ahí no ha pasado, la idea de que había un Dios al que le estábamos cantando, y el tema no era solamente tú, y solamente una iglesia, sino que había un Dios, y se supone que la alabanza era para él, o por lo menos eso dijiste, falta ver si es cierto, ya me pillaron la caleta del agua, ustedes son tremendos, no es solamente el amor con que Dios nos ama, es el amor con que quieres ser amado, un amor que tiene que ver con convicciones, y con decisiones, que no tiene que ver con sentimientos, y emociones, y sensaciones, tú estás, y sale la gente diciendo, es que estuvo tan bonito el culto, es que yo me sentía, ah, estuvo bonito, ¿era para usted? ¿Quién debe decir si estuvo bonito o feo? pues para quienes, el culto de la Padre es el que tiene que decir, si estuvo bonito o feo, y usted es el que deben decirle, el Señor le dijo, no estuvo como flojo hoy usted, como distraído, no acordó ni apagar el celular ese, pues no sé qué es, si dejo que se lo roben, bien merecido lo tiene, bueno, ahí te paso, un poco de profecía, mire Señor Jesús como dice, la manera de saber que amamos ágape a Dios, es que obedezcamos sus mandamientos, mire lo que dijo Jesús, en Juan 14, 21, mire, ¿quién es el que me ama? ay, el que siente, el que dice cosas románticas, Dios y tal, y no sé qué, no, el que hace suyo mis mandamientos y los obedece, y en el 24 dice, y el que no me ama, no obedece mis palabras, qué raro es ese tipo de amor, qué raro es ese tipo de vínculo, entonces no, es espiritual solamente, las sensaciones y las emociones, lo que percibes, tal vez tu vida espiritual no es el culto, sino lo que vives entre culto y culto en la calle, esa es tu verdadera vida espiritual, y entonces nosotros creemos que la espiritual es el que se desordena y se desbarata en el culto, y durante el tiempo entre culto y culto desbarata a los demás, el que ama o eso, sabes cuál es la mejor canción que le cantaste al Señor, cuando dijiste no a una tentación, por tu convicción y por tu decisión de agradarlo a Él, qué adoración tan linda para Dios, cuando haces algo que aunque no te agrada, por tu decisión y convicción lo haces porque te comprometiste, y porque sabes que Dios le agrada, entonces lo haces, sacrificialmente, entonces Dios entiende eso como amor, Dios no es tan sensible a tantas obaderas como nosotros, a Él nos lo impresionamos de una serenata, tiene los ángeles allá cantándole, lo va a impresionar a usted, tiene más oído un ojo, se desafina tocando un timbre, y viene usted a impresionar a Dios que le cantan los ángeles, sí, cante lo mejor que pueda, pero es el corazón dispuesto, que Dios quiere ver, y tu deseo de agradarle en cada momento donde quiera que estés, de eso se trata lo que el Señor quiere que hagamos, de que por el Espíritu lleguemos a este nivel, vas a seguir teniendo amor de este nivel, vas a seguir ese amor atador, esclavizante, maltratador, que te hace sentir un ratico bien y un montón de tiempo mal, que te cobra cada momento de felicidad con un montón de consecuencias de amargura, o vas a llegar a este tipo de amor que libera, que es el tipo de amor de Dios, esa es la vida cristiana, mire lo que dice Efesios 3, 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, mire, con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad, y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, mire, el deseo más profundo, de mi corazón, es que tú llegas a entender el tamaño, la magnitud del amor de Dios, y vivas en ese amor, y sea ese tu estilo de vida, de eso se trata la vida cristiana, no de saber más vivirle para acorchar al otro, y ganarle a los del otro lado, y demostrar que nos enseña más aquí, o llenarnos más, y estar más acosados, no, ¿cuál es? ese es el propósito de Metrolínea, no es nosotros, si somos una iglesia de Cristo, no es estar más acosados, ese no es el deseo, es estar más inmersos, en el amor de Dios, en el verdadero amor de Dios, y conocer la magnitud del amor de Dios, si conocieras ese amor, si vivieras ese tipo de amor, si tu relación con Dios, fuera ese tipo de amor, si tu relación con todos, fuera ese tipo de amor, serías más libre, serías más feliz, y tendrías lo que la Biblia llama ahí, y sea lleno de la plenitud de Cristo, eso es plenitud de vida, vivir inmerso, en el estilo de amor, que solamente el Espíritu Santo de Dios, nos permite experimentar y vivir, no has conocido, sino los amores con los que venías de fábrica, no son malos, se pueden y se deben seguir viviendo, pero el verdadero amor, está en la dimensión eterna, todos los demás están mintiendo, cuando dicen te amaré por siempre, no, porque ni el cuerpo es por siempre, ni el alma es para siempre, solo puede decir te amaré por siempre, aquel que ama con el Espíritu, por eso Dios busca adoradores, que lo adoren, en Espíritu y en verdad, por ejemplo tú, no quieres adorarle un momentito, en Espíritu y en verdad a Él, dejar de pensar en ti, y en qué sientes o qué no sientes, sino tratar de enfocarte en qué siente Él, si estará contento, si le gusta, y que tu canción está acompañada, aquí en el recinto, de tu mejor adoración, pero de tu mejor obediencia, cuando salgas, eso es la verdadera adoración, tu conducta, yo te aplaudo por cada vez, que estuviste frente a una tentación, y por la única razón, no porque, que tal que me pillen, uy que tal que no sé qué, que mire que no sé, sino que la única razón, por la cual te mantuviste, quiero agradar a Dios, ¡oh wow! te felicito adorador, y puedes ser mudo si quieres, y eres un adorador, eso es la adorada del Señor, en la vida verdadera, pero podemos hacerlo también aquí, con sinceridad, ¿quieres hacerlo? adoramos al Señor un instante, ponte de pie por favor, y vamos a adorar al Señor en espíritu, vale, vale, no por lo que hace sentir, o tan bonito que es bonito, el alabanza y como, no, no, por Él, por Él, por Él, pensando en Él, empieza a entender el amor de Dios, navega, sumérgete, nada de espalda, mariposa, haz clavados, sumérgete, disfruta, un Dios que te ama, escúchame, has estado amargado por alguien, que no te amó, porque te rechazó, porque te hizo sentir despreciado, y que valías poco, y el Dios que hizo los cielos y la tierra, decidió amarte a ti, y no te dejará de amar, hagas lo que hagas, no te deja de amar, cada vez te ama igual, tienes el amor de Dios a tu favor, eres muy afortunado, somos muy afortunados, Dios nos ama, y algún día entenderás, que lo que te está pasando, sea duro, sea fácil, sea agradable o desagradable, algún día, desde la perspectiva de Él, cuando veas, y conoces como fuiste conocido, vas a decir, era Dios amándome, cuando pasó eso, era Dios amándome, era Dios amándome, nada un poco, en el amor de Dios, haz un poco de inmersión, espiritual en el amor de Dios, y recréate adorándote, al único Dios verdadero, el amor de Dios,